El empresario está muy interesado en que su hija no siga los pasos de su familia materna. Victoria Federica ha dado un importantísimo salto al mundo de la moda y en su carrera como influencer entrando por la puerta grande junto a su padre Jaime de Marichalar. Tiene una muy buena carta de presentación, pues quien supo ser duque de Lugo tiene grandes influencias con las firmas de moda más prestigiosas del mundo. Fue en la semana de moda en París donde quedó claro cuál sería el camino que Victoria Federica seguiría para su futuro. No hablamos de nobleza ni de cusas benéficas o algo que se relacione al palacio de Zarzuela. Para eso los tiene a sus tíos y primas. La presión no es tan grande para Vic con 160.000 seguidores y una imponente selfie con Rihanna en su galería de fotos. Victoria Federica se encamina con fuerza al mundo de la moda y las puertas ya las tiene abiertas gracias a Jaime de Marichalar. El padre de la influencer es consejero delegado de LVMH, el aglutinado de empresas de lujo francés que integra a firmas como Louis Vuitton, Loewe, Christian Díaz. Pero Jaime de Marichalar no está solo en esta misión, pues la modelo Eugenia Silva vigila muy atenta a estos pasos y comparte con su querida, Vic y algunos consejos de moda. Se ve que la hija de la infanta Elena lo está aprovechando muy bien, pues hace pocas horas subió dos historias que demuestran lo próximo que trae entre manos. No se sabe ni para qué medio ni dónde podremos ver esa producción. Tampoco se revela el cuándo, pues es una estrategia que Victoria Federica sabe guardar muy bien. Por lo pronto, son varios los estilistas trabajando para que la influencer royal se vea perfecta, tal como su padre lo desea. A todo esto, ojalá convide un poco de estilo a la infanta Elena, dejada a un costado por completo ante este destello de su hija. Jaime de Marichalar, por su parte, no ha comentado nada al respecto del ascenso de su pequeña hija. Seguramente debe estar orgulloso de poder compartir con ella su gusto por la alta costura y los lujos, algo que en la familia de su madre tiene mucha polémica. Quizás Jaime sirva como ese cable de escape para salvar, al menos, a dos de los nietos del rey Juan Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!